pero la autoridad no la vemos que asome la cabeza o que se aparezca, ¿no? Correcto. Bueno, ya tenemos en la línea y agradecemos muchísimo a la diputada con licencia, Dioné Anguiano Flores, ella es actualmente jefa de legalacional electa por Ixtapalapa. Dioné, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, buenas tardes, Eduardo, a ti auditorio. Gracias a ti. Pues fíjate que te agradecemos porque quisiéramos conocer, nos han llegado muchos twitters, por un lado, Facebook diciendo, las funcionarios electos que ya van a estar como jefes delegacionales, ¿cuándo empiezan a trabajar? ¿Hasta que toman posesión o ya lo están haciendo desde ahora? Bueno, mira, decirte que en el caso mío, no sé los demás, pero en el caso particular, ya estamos trabajando. Obviamente que el cargo no lo asumiré hasta el primero de octubre. Te quiero comentar que el día de hoy acabamos de instalar la comisión de transición. ¿Cuál es la función de de esta comisión? Son cuatro personas de mi lado, seis personas de parte de la delegación, de la delegada actual, y la intención es empezar a conocer el estado que guarda la delegación en sus diferentes necesarias. Yo sé efectivamente que ya se han hecho una serie de solicitudes y lo único que estoy pidiendo es un poquito de paciencia en algunos asuntos que solamente estando ya en el cargo podré resolver, pero te quiero decir que estamos ya atendiendo la demanda ciudadana que puedo resolver en estos momentos. Lo estamos haciendo, estamos dándole respuesta a varias peticiones que se generaron en la campaña de los 45 días y estamos ya, ya estamos trabajando prácticamente. Y ahorita pues estamos planteando cuáles son, como se tiene que conocer primeramente, cuál es el presupuesto que se quedará en la delegación Iztapalapa, qué son, cuáles son las obras que ya están comprometidas o el presupuesto que está comprometido, qué se están haciendo y todo esto lo platicamos hoy con la jefa delegacional. Yo espero que este... Dioné, ¿y esto ya lo haces tú de manera directa o tienes un equipo de transición? Ya, te comento que hoy instalamos, tengo un equipo de transición, cuatro personas que estarán atendiendo esta parte, obviamente que a mí me interesa también conocerte, quiero decir que estaré haciendo ya algunos recorridos en algunas obras, en algunas acciones que está haciendo la delegación para corroborar, para certificar que efectivamente la información que se nos está dando es real y estoy metida en esta parte, prácticamente lo que es julio, agosto y septiembre es conocer el Estado que guarda la delegación en todos sus ámbitos, ¿no? Y eso pues sí requiere de un buen tiempo para irnos adentrando y que el primero de octubre pues ya tengamos mucha claridad en torno a lo que se tiene que iniciar y hacer en Ixtapalapa. Para arrancar el primer día trabajando, ¿no? Oye, Dioné, nos llega la guillotina, vamos a tener que ir a un corte, ¿me permitirías? regresamos y yo quisiera preguntarte, ¿ya tienes identificados cuáles son los problemas más entiscibles de tu delegación? Sí. ¿Vamos al corte y regresamos? Gracias, sí. Bueno, nos vamos a ir al corte, Juan Carlos Zárraga Sarmiento ya está conmigo para acompañarnos en esta mesa de trabajo, sin lugar a dudas los cambios pues ya se dan el primero de octubre, Juan Carlos. Así es, veremos cómo toman las riendas los jefes delegacionales electos. Bueno, nos vamos al corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0184225292 o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall con garantía de aprendizaje. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se asegura de que en tu trabajo se cumplan las condiciones que fija la ley. Evita que los niños menores de 15 años trabajen y busca más y mejores oportunidades para los trabajadores del campo. Infórmate en tusderechoslaborales.stps.gov.mx Con acciones efectivas, seguras y transparentes protegemos tus derechos como trabajador. Esta es la Reforma Laboral en Acción. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. México es uno de los 14 países más ricos del mundo pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y Cambia Las Reglas Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en CambiaLasReglas.org La Copa Oro 2015 tendrá los mejores ingredientes. El pase a la confederaciones está en juego. La confirmación del gigante de CONCACAF. Los clásicos de la región. Costa Rica. La revelación del mundial. Del 7 al 26 de julio no te pierdas ni un solo minuto de la Copa Oro completa en vivo y en HD por Sky. Suscríbete desde cero pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793 El Senado escucha y atiende a los mexicanos por ello se crearon leyes más eficaces en materia de desaparición forzada de personas además de fortalecer la lucha contra la corrupción en nuestro país a todos los niveles la democracia se construye todos los días con eficiencia 62ª Legislatura Senado de la República Viva Seguro Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales Llama ahora al 01800 062-1707 Aplican tarjetas de crédito participantes Gracias por continuar en Fórmula Femenina Continuamos Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones 5 de la tarde con 30 minutos regresamos estamos platicando con la jefa delegacional electa en Ixtapalapa Dioné Anguiano Flores Dioné preguntándote ¿ya tienes identificados cuáles son los problemas más sensibles de tu delegación? Sí Eduardo mira principalmente son dos se habla del asunto de la seguridad el asunto del agua y sobre todo todos los servicios todo lo que tiene que ver con servicios es lo que estuvimos escuchando a lo largo de la campaña los servicios que tiene que otorgar la delegación la garantía de servicios que es el alumbrado público la poda la repavimentación de los baches las guarniciones y banquetas el desasolve el drenaje tiene que ver con servicios básicos que tiene que otorgar la delegación y en materia de seguridad que también es un tema que no solamente lo resolveremos nosotros porque no está dentro de las facultades de un jefe delegacional manejar la policía si te quiero decir que tendremos la coordinación directa con el gobierno central con la secretaría de seguridad pública para poder hacer un plan preventivo ahorita escucharon sus comentarios y lo que queremos es hacer acciones preventivas donde fundamentalmente en Iztapalapa habiendo dos millones de habitantes lo que tenemos que hacer son acciones donde recuperemos el espacio público pero donde incluyamos a la ciudadanía donde tomemos nuevamente las calles ese es el gran reto de poder hacer acciones donde preventivas donde participe la comunidad para que podamos ir resolviendo una parte la otra pues tendremos en la próxima semana ya una reunión con el secretario de seguridad para ver el asunto de las cámaras de vigilancia y te vuelvo a repetir orquestar una acción que pueda prevenir la delincuencia en la delegación Iztapalapa diputada buenas tardes te saluda Juan Carlos Sárraga diputada el tema sensible de ya muchos años en Iztapalapa y que evidentemente no es facultad del jefe delegacional pero que pasa por el escritorio del jefe delegacional para gestión es el tema del agua que acciones que acciones vas a implementar tú para intentar resolver este problema ya muy añejo en Iztapalapa y que bueno hemos escuchado a distintos jefes delegacionales que han desfilado por allá intertal resolverlo dar discursos pero en concreto a los ciudadanos les sigue faltando el agua y luego terminan cobrándola ¿no? por pipas mira como ustedes lo dicen Juan Carlos y Eduardo es un tema que yo tendré que gestionar que tendré no quiero caer en la misma irresponsabilidad de otros jefes o jefes delegacionales de que dijeron al llegar voy a resolver el problema del agua porque eso sería mentir no es un tema que yo pueda resolver sola pero sí coordinar la gestión necesaria para generar primeramente un plan hídrico que ya lo tengo ya tengo ubicado cuáles son las necesidades de mantenimiento que se tiene que dar en la delegación Iztapalapa en cuanto a la infraestructura del sistema de agua y quiero decir que tenemos dos problemas en torno al agua uno es el suministro pero la otra la calidad del agua la calidad más baja en materia de agua es también en Iztapalapa y para eso requerimos construir alrededor de once plantas potabilizadoras hoy hay tres plantas potabilizadoras que están en media capacidad necesitamos generar su mantenimiento necesitamos recuperar también al cien por ciento los setenta y nueve pozos que nos dan nos abastecen de agua y una serie de obras que tenemos que hacer que lógicamente tengo yo también que plantear este trabajo del plan hídrico con el sistema de aguas y todavía con la conagua o no olvidemos quien suministra agua a la ciudad de México es la conagua y por ponerles un ejemplo desde hace treinta y cinco años la ciudad de México sigue teniendo la misma cantidad de agua aun cuando ha crecido esta ciudad entonces tenemos que hacer estrategias más amplias por ejemplo hay un proyecto que está pendiente y que tendremos que darle seguimiento que es recuperar el agua a través de resolver el problema de las fugas no de Iztapalapa de toda la ciudad les quiero decir que ahorita en estos momentos la red más reciente en materia de agua es la de Iztapalapa el cincuenta y dos por ciento se ha reconstruido pero eso no es suficiente requerimos que se haga un plan general en toda la ciudad para que se recupere el agua de de todas estas fugas que son en la ciudad y podríamos tener podríamos tener mucho más agua en la delegación Iztapalapa sí porque las fugas obviamente mientras no se arregle el cuarenta por ciento el cuarenta por ciento oye Dioné Anguiano yo he escuchado mucho de ti que dices acerca de la cercanía con los gobernados y hablar con la verdad esos son temas que tú has planteado muy puntualmente cómo podrían hacer tus gobernados aquellos que viven en la en la delegación Iztapalapa para acercarse a ti en estos momentos de que estás preparando tu plan de trabajo las acciones las líneas de acción que vas a seguir como para aportarte ideas y aportarte nuevas formas de ver la problemática de su delegación mira pues es a través de las redes sociales ya este lo pueden lo pueden hacer ya hay mucha gente que nos está siguiendo en twitter y en las redes sociales en facebook también sobre todo las mujeres en twitter ¿cómo te ubicarían? en dioneanguianof dioneanguianof ajá arroba dioneanguianof y en facebook en facebook también es dione en facebook en facebook en dioneanguianof también también y con eso twitter y facebook y tú ahí estás haciendo eco de lo que te están diciendo o sea si le estás dando seguimiento si claro que estoy haciendo estoy recuperando toda esta te quiero decir que estoy inclusive este dándole una clasificación a toda la demanda que nos está llegando algunos ya los estamos atendiendo yo ya estoy haciendo recorridos por ponerte un ejemplo estamos recuperando ya cada viernes hago la recuperación de un espacio público entonces llegamos barremos recuperamos el espacio público invitamos a los a los a los ciudadanos si se recupera un espacio público y la gente no lo utiliza y no le da mantenimiento lógicamente que para el siguiente año yo estaré presupuestando para el mismo NUR claro y perdiendo y perdiendo y perdiendo y jamás vamos a llegar a cubrir toda la delegación pues ahí están las redes sociales y cómo se pueden poner en contacto contigo a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ondemos sobre los temas y estar pendientes de cómo se está trabajando y cómo se está haciendo para que te entreguen esta delegación y se pueda gobernar también sí claro que sí con mucho gusto y irles informando de los avances que tengamos te digo hoy se instaló pero yo creo que en unos 15 días ya tendremos un avance podremos decir qué es lo que conocemos de la delegación en rasgos generales y empezar a estar informando a la ciudadanía de ahorita para que conozcan bien ajá que vayan conociendo que vayan siguiendo el proceso y este en la medida de que la gente también esté informada y estemos comunicados pues va a ser mucho más fácil poder ir resolviendo y atendiendo también la la demaja y también siendo empáticos claro de unos con nosotros ¿no? bien pues te agradezco mucho y estamos bien ciertos que mientras mejor esté informada la población menos actos de corrupción se van a permitir te agradezco muchísimo Dioné Anguiano Flores y estamos pendientes ojalá